Música Una escuela que tiene una infraestructura hermosa, es enorme, cuenta con PICOR, que los atienden muy bien a los chicos, tienen desayuno, una colación a media mañana y el almuerzo. Acá son 18 chiquitos de primaria, 10 de jardincito, en total son aproximadamente 15 familias y lo aprovechan al máximo, ellos disfrutan la comida porque muchos, muchos es lo único que tienen. Muchos vienen a caballo, otros se dirigen en moto y muy poquitos en auto. El día que lo vi a Mati, bajaba por ese camino que viene de ahí, hasta la rodilla, hasta la altura de la rodilla, del pantalón, todo mojado, todo mojado, zapatillas mojadas. Y le dije, Mati, ¿qué hiciste? ¿Te metiste al agua? O sea, ellos vienen cortando caminos, no vienen por la calle porque obviamente que les resulta más corto por acá. ¿Cuántos kilómetros precisamente? No sé, porque a caballo les quedan una hora y media. ¿Una hora y media caballo? Sí. A mí me gusta mucho y tengo muchos amigos. ¿Y a vos, Luciano, te gusta el colegio? Sí. ¿Y a qué más te gusta jugar acá en el colegio? El fútbol. Agradecerle la sensibilidad realmente de Pablo, de su equipo de trabajo, porque es una localidad pequeña. La toma es un paraje del departamento de Tulumba y por ahí el presidente de la agencia seguramente tiene muchos grandes lugares para poder visitar y para poder llegar con sus programas. Sin embargo, se tomó el tiempo y el trabajo de poder llegar a este paraje tan pequeño de nuestro norte cordobés para poder traer dos bicicletas para que dos niños no hagan a pie 12 kilómetros y poder venir a la escuela a estudiar. Eso realmente a nosotros nos llena de emoción y en este momento se me pone piel de gallina porque es algo que para nosotros los norteños y quienes somos del interior del interior, solamente nosotros sabemos las necesidades que hay en este norte. Y bueno, y Pablo con su equipo de trabajo, como ustedes chicos, realmente esto ha sido para nosotros muy gratificante.